Y bueno, ¿qué tal? Antes de comenzar con el video, quería decirles que bueno, esta ausencia semana aproximadamente de no subir videos en el canal ha sido porque, bueno, me he estado mudando y ya saben cómo son las mudanzas, mucho lío, y bueno, por eso no he podido traerles videitos al canal pero bueno, ya estamos de vuelta, menos mal. Así que dicho la introducción del por qué me han ausentado todos estos días empecemos con la información nueva que ha salido hace muy poquito en PlayStation Plus. Bueno, mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos? En el día de hoy espero que se encuentren muy bien y les traigo información importantísima. Bueno chicos, les quiero comentar que hay novedades en el PlayStation Plus pero no en el Essential, en el Extra y en el Premium. Hay nuevos juegos que se van a añadir en este mes de julio a partir del 19. Les pongo ahí la imagen de la promoción de PlayStation para los suscriptores desde el PlayStation Plus Extra y Premium. Y bueno, todos estos nuevos juegos supuestamente van de una fecha que no tiene límite al parecer y les voy a comentar uno por uno estos juegos a ver qué tal les parece. Bueno, lo que sería el más llamativo de todos los juegos que es Final Fantasy VII Remake Intergrade como el título que más resalta entre todos los juegos que van a añadir y además tal y como se ha rumoreado la semana pasada también han sido introducidos varios juegos de la saga de Assassin's Creed de Ubisoft ideales para los que no han tenido la oportunidad de disfrutarla o para aquellos que quieran revisitar estos clásicos. Bueno, es que han añadido, o bueno, para añadir mejor dicho, el nuevo videojuego de PlayStation Extra y se trae ese juego del gatito en el que mostraron hace muy poco, ¿vale? En el que tú controlabas a un gato y podías ir por las calles y hacer no sé qué. La verdad parece un juego raro pero puede ser muy interesante y va a estar de salida en este servicio. Algo como el Xbox Game Pass que hay unos juegos que salen el primer día. Pues esto va a pasar también con el nuevo PlayStation Plus Extra y Premium. Bueno, vamos a los juegos. El primero es Assassin's Creed Unity de PlayStation 4. También tenemos Assassin's Creed 4 Warp Flag, el Road Remastered, el Creed Freedom Cry, Assassin's Creed de Ezio Collection para PlayStation 4 también. Ya hemos dicho el Final Fantasy VII Remake Intergrade. Digo, ojo, porque nos añaden también, ya estaba, Guardianes de la Galaxia, Marvel's Avengers. ¡Wow! Un otro juego de Marvel, gran juego pero aunque sí muy criticado sinceramente. Pero a mí, yo cuando le he probado me ha gustado. Y creo que me parece muy bien que lo pongan aquí. También más juegos. Saint Row, 4 Related, Saint Row, God of Hell. Y bueno, como otros juegos, Spirit of North o Speed of North en Heysen Edition para PlayStation 5. Ya hemos dicho, Strayer y Gatito. Age Age, La Era del Hielo. Scratch Natty Adventure para PlayStation 4. Tenemos Jumanji, The Video Name. Paw Patrol, Ready Set Heroes. Pues, esos son todos los juegos que se van a unir al catálogo de PlayStation 4 Premium. No sé qué les parece a ustedes, déjenmelo en los comentarios. Si es que ustedes ya tienen la suscripción y qué les parece que vayan añadiendo estos juegos. Periódicamente, mes a mes, como Netflix. Y un modo en exclusiva para los suscriptores del PlayStation 4 Premium. Y también se han añadido todos los juegos clásicos de PSP como No Heroes Allowed y Loco Rocco Mind Night Carnival. Eso es todo, esos son todos los juegos que se unen este 19 de julio. Coméntenme, chicos, ya saben en los comentarios qué les parece. Recuerden que su opinión es bastante interesante. Recuerden que el que no comente es... En mi opinión, quizás no está mal los dos de Spirit que han metido. Pero quizás deberían haber metido pues algo como el Origins o el Odyssey que son los juegos más chéveres que han sacado por parte de Ubisoft en estos últimos años. Y por supuesto, yo estoy enganchadísimo al Origins. Sí, me hubiera gustado mucho que estuviera en el catálogo. Pero bueno, esperemos que nos trae ya en el mes de agosto. Veremos si traen nuevos juegos también. Bueno, gente, esa ha sido toda la información del video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, como siempre, dejen su like, compartan el video con sus amigos para que se enteren. Suscribanse al canal de los nuevos para más información de PlayStation. Síganme en Twitch, obviamente, y en TikTok. Y nos vemos en el siguiente videito. Chau, chau.